Bueno hoy es el primer día de grabación de este disco Que se llama Bardo Como en el último disco está conmigo Oreste Este disco ha sido muy difícil porque Es nuevo con nosotros Yandy Es un bajista extraordinario de Camagüey Aquí está Rolly, Rolando Luna Entonces siempre grabaron un disco Y también el nuevo Rodney Motivo de relajación Alan, productor ejecutivo Soy como el mediador Y Ceruto ha sido mi productor Esto ha pasado muchas veces Esperemos que el primer día sea un éxito Vamos a grabar las bases hoy O sea, quiere decir piano Bajo eléctrico El drum Vamos a traer como 5 o 6 días de grabación de estos instrumentos Y después ya les iré contando